La canción del Villarreal está asegurada. Sí, de generación en generación ese sentimiento groguet se traspasa. Correcto, solo el amarillo, no hay más colores para estos niños. Desde Betis vienen aquí a ver al Villarreal. Al Villarreal, a animar al Villarreal, donde haga falta. Aquí estamos, de los aficionados del Getafe, los del Villarreal unidos contra la violencia. Sí, muy bien, porque estos actos que hacen por ahí en otros estadios no tienen ni nombre. Y lo bueno es esta afición que tenemos aquí y con los amigos de Villarreal, estupendamente muy bien. En cuanto nos enteramos de lo ocurrido el jueves, empezamos ya a movernos y dijimos de hacer esta fotografía. Me puse en contacto con José y me dijo que sí, que no había ningún problema. Y ahí está la prueba. Están aquí rodeados de gente y se crecen. Ven que todo esto para ellos es como si estuvieran jugando, yo qué sé, igual la Champions o alguna cosa de estas. Pero ellos están encantados con esto. Bueno, ¿y tenéis ganas de ganar o qué? Sí, claro. Siempre, siempre. Vamos a hacer la foto con ellos. Los pueblos, por desgracia, están muy poquitos lejos aquí de Villarreal. La verdad es que podríamos apoyarlo mucho más si estuviéramos más cerca, pero por desgracia estamos un poco lejos. Pero bueno, es mucho agradecer el esfuerzo que hacéis y desde luego la directiva que tenéis es espectacular. Bueno, aquí estamos, ¿no? A punto de que comience este encuentro contra el Getafe. Sí, sí, estamos aquí a ver si ganamos hoy ya, que ya toca. ¿Y te gusta ver el fútbol? ¿Y de qué equipo? A ver. El D.I.R. ¿Quítate una foto? Fútbol. Los jugadores ya han saltado el campo y estamos preparados para ver este encuentro contra el Getafe. Veremos un aporte extra de aficionados que han venido de la provincia del Alto Mijares. Allá va Ángel. ¡Va Ángel para Asenjo! ¡A para Sergio Asenjo! ¡Para Sergio Asenjo el penal! ¡Para Asenjo Asenjo! Mira que se le para un altro, ya sería la cabeza. Va Molina, Asenjo Molina, para Asenjo el segundo penal. Señores y señores, Sergio Asenjo acaba de pararle a Jorge Molina el penal una altra volta. ¡Viva Asenjo y la madre que lo parió! ¡Viva Asenjo! ¡Viva Asenjo! ¡Viva Asenjo! ¡Viva Asenjo!